¡Ay, ay! ¡Buenas vistes! Vieron un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy Veremos cuánto aguanta Pues un casco normal del de Carlos Ya hemos hecho aquí unos cuantos Intento y se ha rayado un poco Aquí ya pues como veis O sea, o sea, esto Y a ver, a ver cuánto aguanta Va, dale ¡Dios! Aquí no ha pasado nada, como un nuevo Espera, hay que hacerle asentamiento Asentamiento Para que vaya bien No cabe bien Dale, que esto es cámara lenta Tú, cuidado, que ni te vas a remontar Ahí te va a ver Vamos a sacar la venta Vamos a sacar la venta ¡Hala, tú! Me he grabado ¡Quieto! ¡Quieto! Espera, espera, espera Dale, dale Dale, dale Dale, dale al aire Que yo le he comido ¡Mirao! ¡Para mañana! Dale el resto Que te lo juro Que la doy ¿La das en el aire? Tipo tiro al plato No, lanza la piedra Lanza la piedra al aire Tú tírala ¿Eh? Toma el petavo No, 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 no ¡Jajaja! ¡Landa el petavo! 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 ¡Dios! ¡Landa el petavo! ¡Landa el petavo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiradme en el petavo! Como veis Pues ha aguantado bastante Sobre unas cachotizadas Que yo pese Ya iremos poco a poco, ¿no? De un poco a más Que un poco Pues aprecio Y en medio Y luego ya está La grande Y que está por ahí Bueno, como podéis ver Pues a ver Estos son rayajos O sea Lo único que se ha partido Es aquí, ¿sabes? Y pues que tampoco Un poco, ¿sabes? Que es un Casi O sea ¡Uuuh! Como podéis ver A ver, espera un momento Espera, espera Espera ¡Jajaja! 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 Dale, dale otra Ahora ya pasa Esto es una pata Dale, dale, dale ¡Salta! ¿A que me lo llevo puesto? ¿A que me lo llevo puesto? Creo que se ha roto chavales Átalo, átalo 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 ángel Seguridad ante todo Pues pasando una fatbike por encima Ha decidido partir Esto pues va 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 con esto Pero ya no va con esto Mira que esto es desmontable A ver A ver, a ver Bricomaniaco Cuidado 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 Como nuevo Chavales No me hago a cargo de los daños colaterales Como podéis ver Ha quedado así Y bueno pues ya me voy a casa con esto Hasta aquí el video de hoy ¡Adiós! Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Seguidme en Instagram Para estar informados de todo Y nada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!